Hola amigos de Radio Informativo Guamantla, soy el psicopedagogo Lalo Fernández y te invito a que me escuches todos los martes en punto de las 6 de la tarde en mi programa Psicopedagogía y algo más, donde tomaremos los puntos más relevantes acerca de la psicopedagogía y su intervención, hablaremos de música, datos curiosos, así como también de lo más relevante e importante que sucede en el mundo. No lo olvides, tenemos una cita todos los martes en punto de las 6 de la tarde, solo aquí en Radio Informativo Guamantla. Hola, buenas tardes amigos de Psicopedagogía y algo más, y en esta ocasión tenemos a Juan José Palacios, muchísimas gracias, él es, bueno, o pertenece a Vigía del Museo Taurino de Guamantla, ¿correcto? Y bueno, en esta ocasión nos vienes a hacer una pequeñísima invitación para un curso de verano que se va a promover en el Museo Taurino. Así es, muchísimas gracias por la invitación y por la oportunidad para promover el tercer curso, de verano jugamos a los toros, es directamente una iniciación a la cultura taurina a los niños, de 6 a 12 años, tenemos cupo limitado para 40 participantes y el horario consta de dos semanas, del 17 al 29 de julio. Ok, hablando de esta parte del curso de verano, bueno, que es enfocado a los toros, como todos lo vemos, a lo mejor tenemos todavía una mente hasta cierto punto cerrada, digo, no estamos a lo mejor muy cultivados en el área, Pero sabemos que es todo un arte esta parte de la tauromaquia que le llaman, ¿cierto? ¿Qué es lo que vamos a ver en este curso? Mira, necesitamos aprovechar esa afición que ya los niños traen y ahorita se acaban las clases, después de la feria inicia el ciclo escolar y van a ver en los recreos cuántos niños están jugando al toro. Entonces, aprovechar este gusto, esta afición y saberla encauzar mediante juegos, cuestiones artísticas, dibujos, pintura, modelado en plastilina, varias actividades, irles inculcando los valores reales que hay dentro de la fiesta taurina, que aparte de ser una tradición muy arraigada aquí en nuestra ciudad y en nuestro estado, es toda una cultura, ¿no? La forma de hablar, las ganaderías, las pintas, los toreros, los lances, es muy, muy amplio. Entonces, darle una pequeña probadita a estos niños para que vayan creando una mejor afición. Claro, y cabe mencionar que todas estas actividades se llevan ahí mismo en la Plaza de Toros y en el Museo Taurino. La sede es el Museo Taurino y obviamente hacemos visitas constantes a la Plaza de Toros para que los niños conozcan qué tipos son los espacios que hay dentro de una plaza, no nada más el ruedo y las gradas, sino desde los toriles, los chiqueros, las corraletas, la capilla, el callejón, etcétera, todos los elementos que consta, por lo menos, de nuestra Plaza de Toros, ¿no? Que, pues, aprovechando que dentro de un año va a ser una plaza ya centenaria, entonces, insisto, es muy arraigada esta cultura aquí en Huamantla, pero hay que saber de lo que estamos hablando, ¿no? No nada más vamos a ser aficionados de feria o de agosto, aprovechar con los niños que es el material... Nuestra base, ¿no? Sí, sí, nuestra base ya no es nuestro futuro, ya va a ser nuestro presente y mañana, ¿no? Entonces, darles esos elementos para que nuestra fiesta mejore precisamente a futuro, ¿no? Bueno, ellos van a ser los futuros aficionados, los que compren un boleto, a lo mejor toreros, a lo mejor pintor, escultor, alguien metido en la fiesta, pero si no, seguros, van a ser los que van a estar organizando nuestra Huamantlada en unos cuantos años, ¿no? Sí. Entonces, si ya van muy en concreto de lo que realmente es la fiesta brava, pues no vamos a tener tantos problemas como los últimos años. Claro, y algo que nos representa aquí en el estado, obviamente, es esta parte del agua Huamantlada, y bueno, esto también lo llevamos a cabo porque nos damos cuenta que en este tipo de... Bueno, ese día de feria, justamente hay muchos pequeños que van no solamente como que a ver al toro o todo ello, sino van a ver algo más, que es lo que les llama la atención. Sí, digo, el ambiente que se vivió al principio es muy especial, muy particular, ¿qué tenemos que hacer? Pues cuidarlo, y quién mejor que los niños sepan qué se debe de hacer y qué no se debe de hacer. Por ejemplo, en el caso de las corridas, llegamos a la corrida y sale el picador y todo el mundo le chifla, y en el curso es mediante juegos y mediante diversas dinámicas que sepa el niño cuál es la función del picador, ¿no? ¿Por qué tienen que picar un toro y que ellos lo asimilen y lo vayan promoviendo entre ellos mismos, pero hacia su familia también, ¿no? Sí, de hecho es algo que... Eso es lo que estábamos mencionando, la parte de que es todo un arte en sí, por ahí en comentarios digo yo no sé mucho de toros, porque la verdad pues estamos un poco escasos a lo mejor de este arte, pero tiene un cierto proceso todo lo que es las corridas de toros, ¿no? Tiene ciertos parámetros que se deben de cumplir cuando el toro, ¿cómo le dicen? Cuando no lo matan. Cuando indultan a un toro, ¿no? Sí, entonces hay ciertas actividades de por qué se lleva a que no lo vayan a indultar, ¿cómo se dice? Sí, cuando lo indultan o cuando lo tienen que matar. Todos estos cánones que tiene la Lidia, los tres tercios, todos tienen un porqué, no nada más es porque se les ocurre o por, como mucha gente por desconocimiento dicen que es un maltrato, ¿no? Yo estoy totalmente difiero de estas opiniones y al contrario, trato de, pues precisamente de inculcar desde nuestro punto de vista, sobre todo insisto, a las nuevas generaciones que es la materia más importante que nos toca, ¿no? Sí, de hecho es algo que a lo mejor ahí sí nos quedamos cortos algunos de nosotros. Sí, sí, claro, como alguien decía, ¿no? El toro de hecho está hecho para ello, hasta cierto punto, pero hay que verlo desde el lado cultural, obviamente de la parte educativa que nos lleva a este curso. Es cierto. Que además de darnos una probadita de lo que se vive en un ruedo, también nos da una probadita o las bases para saber qué es lo que ocurre dentro de una corrida. ¿Qué es lo que ocurre? Y insisto, el porqué, y los niños los van a ir desarrollando. En los años pasados hemos tenido de visita a varios toreros, novilleros, la idea es seguir con este tipo de invitados para que los mismos niños puedan interactuar y les pregunten lo que ellos quieran, ¿no? Muchas experiencias de a lo mejor cuando ellos estaban niños y tuvieron ese primer acercamiento con la fiesta, a lo mejor les motivó un poquito más. Por ahí me preguntaban que si va a haber vaquillas, que si los enseñamos a torear. Cierto. No, no va a ser un curso para niños toreros, no. Es para crear buena y nueva afición, ¿no? Ok. Por ahí también comentábamos que prefiero que haya más buenos aficionados a que haya más malos toreros. Sí, de hecho es algo que como que toda la gente está preocupada, bueno, lo llevo al curso y a lo mejor luego lo meten al ruedo con una boquilla, todo ello, pero nada de ello, simplemente todo es como que muy dinámico. Sí, 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 con dinámicas, insisto, dibujo, pintura, ese tipo de expresiones artísticas, manualidades, juegos, que conozcan las ganaderías, los hierros, las divisas, esa pequeña historia, las pintas de los toros, los principales lances o pases de una corrida de toros, cuáles son los actores dentro de una corrida, por qué hay un juez, por qué están los monosabios, cuál es la función y que mediante juegos ellos tomen ese papel y ellos mismos lo desarrollen y no nada más se queden con la idea de lo que le platican a alguien más, ¿no? Bueno, pues ahí está un curso muy interesante que ya es el tercer curso de verano llevado en el Museo Taurino justamente aquí en Guamantla y bueno, el cupo es solamente para 40 personas de edades entre los 6.